Joder, los likes Bueno, después de esto Joder, tío, que pesas, tío No estamos en casa, entonces hemos tenido que improvisar un nuevo set No está mal, y además es muy variado Es cuadra exactamente con el vídeo de hoy Que bien lo hirás todo para que presente que hoy vamos a hacer un vídeo Cuando al si te ríes pierdes, ¿vale? Versión deportes Tú sabes que yo soy el mejor jugador de la historia Tú eres capaz de no reírte con nada Yo estoy en el fútbol que me parece una de eSports de si te ríes pierdes ¿En serio? Sí Vale, entonces es muy simple ¿Qué se considera reírse? Vale, ¿esto? No ¿No? ¿Esto? No, porque yo no me río, entonces No Reírse es Ja-o-diente Ja-o-diente Vale Podemos hacer que el perdedor Un tuit Un tuit Hombre, la última vez que hicimos un tuit No, no O sea, acabó bien Acabó divertida la cosa Vale, va El perdedor, el otro le pone un tuit Nena Vale, va Vamos allá Que la gente está diciendo Venga, qué pesados ¿Tienes el canal de Kiwi? Dejad un buen like Suscribíos en los tags Que estamos a nada A un poquito más de 5.000 suscriptores Para llegar a los 300.000 Así que sería espectacular Si no estás ojito, suscríbete Vamos allá Michael Jordan ¡Hombre! Russell Westbrook Muy típico No, vale Esto has dicho tú que no valía O sea, has dicho tú que esto no No, vale No vale Esto es, tío ¿Qué eres cojando a tenis? ¡Bruh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Y el otro le tira Es lo más disrespectful que he visto en mi vida Pero es culpa del que se cae El otro tío Claro que le ha sido en mi vida El carril Esto no es sport Pero está en una graf Me das tú a este Se está riendo El jugador se está riendo De ahí ¡Ah! Ha perdido Ha perdido Esto forma parte del deporte ¡Ah! Te has perdido ¡Hombre! 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 Mira, mirad la repeticia Vale, uno Bro, es encoña esto, tío Mira en el segundo Mira en el segundo ¡No! ¡No! ¡Dientes! ¡Dientes, bro! ¡Fijo! 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 ¡Uno 1-1! ¡Uno 1-1! ¡Uno 1-1! ¿Qué hace? O sea, una vez le pasa, tío, ¿sabes? Ya, claro. Ahí con el pie. O sea, no tiene nada que ver con que se estaba poniendo las medias. Lo veía un poco más colocado, pero... Toma. Hombre, esto... Galacio no le me lo haya hecho a esta. Uy, que veo en la cámara ahí. No creo que nada. Galacio no la ha hecho, eh. No, ni daño tampoco, eh. Me lo has puesto, este. No, no, bro, bro, muerto, 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 muerto. Tío, bro, un profesional del béisbol no haces. No, un profesional, no. Dorothy, Dorothy, que no es cualquiera. Tengo la camilla. No, no, no falla tanto. Ah, la alfombra. No, no, es el Putin, bro. Es Putin. Sí. Esta alfombra, esta alfombra. No, no, el que ha hecho la alfombra... Lo siento mucho, pero el que ha hecho la alfombra... No, 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 no. Lo has reído, eh. La verdad es que sí. El cricket, mi deporte muy bonito. ¡No, hombre, no! ¡No, no, no! Me está mirando en plan, este tío es... No, yo lo he pinchado a este tío. Madre. Claro, es más de comunicación. Tiene cara de ser el hijo de alguien. Oh. Uh, encima, esto fue... Esto fue cuando los dos eran en plan MVP uno del otro. Sabes, en plan... Y Balón Janss. ¡Wow! Claro, claro. Lo he reído, lo he reído. No podrías. Y me parece súper aparatoso como hombres tíos, tío. Para el hockey. Y hielo. Pero puedo confirmar. ¿Qué? ¿Tú eres Ritual? ¿Tú eres Ritual que eres? No, un día tenemos que verlas. Este tío le pagamos, esto. Este tío... Estaba en la gorra y con la cadenita. Muy culo le haces. Sí, le haces muy muy culo. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arvin! 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 Esto es roja, eh. Esto... Hay que verlo. Depende de que la veáis el vídeo. No hay contacto. No he visto nada. ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? Ah, se ha escapado. Arriba. Claro. ¿Qué le vas a dar? No, no. Esto pierdes el punto, ¿no? Esto es verdad. Sí. Y esa vez son encima. Veo bastante básquet, eh. Lange Stephenson. ¡Oh! Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre, siempre. La guitarra. Me voy a hacer eso en la cara y vamos. ¡Toma! ¡Pero no lo ha pillado! Está muy ciego, se paga. Ah, pero un momento. ¿Has visto cómo iban? 342, no sé qué, a 3. Me ha reído. Eso ya son 3. Se la ha comido. Ponga eso. Esto me parece malísimo este postre, tío. Es que se ha ganado la portería, tío. ¿Esto qué es? Nada, se hace un icing en plan, se pone como un bote neutral. No hace más gracia de las piedras cuando tarda mucho en caer. ¡Oh! Mira, este no lo ha que ha tardado en caer. ¡Fua! ¡Bro! Esto no lo ha hecho. La ha partido, eh. ¿Qué hace así? Sí, sí. Porque la madre creo. Se le escapa. ¿Cómo? Con el pelo. ¡Se le ha pegado al pelo! Mira, ahora ya. Claro. Venga, jade. Venga, jade. Venga, jade. Mira, jade. Sí. Lo gracioso. Lo gracioso es que es la cara del otro. Es lo mismo. El que hizo este... El que hizo este vídeo le molaba mucho el hockey hielo, eh. Sí. Sí. ¿Este deporte qué, tío? Ya está. Esto no lo robas, Alfonso, tío. No, 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 no. No, chicos, no, chicos. No, no, chicos, no. No, chicos, no. Por favor. Creo que el equipo verde acaba de ganar un seguidor. Vale, vale. Alfonso, esa parte lo pones en pixelado. Sí, por favor. ¡Clico! ¡Ay, no! La primera puerta de él. Para que se cayera. Cuatro. A mí se me hace mucha gracia. Uno fijo. Uno fijo. Uno fijo. Uno fijo. Uno fijo. Uno piso. Uno fijo. Uno fijo. Uno fijo. Pero tienes tres tres, ¿eh? ¿Cuanto tres? No, yo te lo heOLLATI, tío. Claro. No, la cosa es increíble, pero no estaba así Sí, sí, totalmente Y estoy, que no se puede reír el chaval, así con el brazo atrás ¿Esa sabés de quién es culpa? Del que poníamos Gaterage ¡Wow! Explota toda la cara, tío Realmente yo no se lo refresca, eh Uy, estío, ha estado curva de todo Uy, uy, estoy peligroso hoy 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 suerte pero en un lugar tenemos de no te quedamos los de indios son hogares o mal que punta No, no, esta tía está súper fuerte, chaval Te tengo un reggaeton Confirmamos el resultado, 4-3 Confirmamos el resultado Incluso era un 5-6-3, tranquilo Voy sacando tu móvil Vale, fíjate bien lo que pones No me tatuaré más No ¿Qué? ¿Qué pones? Voy a poner Cuando llegue a 300.000 seguidos suscriptores en YouTube No voy a subir nunca más vídeos No pongas eso Por favor, por favor No pongas eso, tío Con 300.000 suscriptores ¿Ya hemos podido comprar un coche, un barco y una casa de P y estrellitas? No, no pongas eso, tampoco Bueno, a ver, coges tú lo que pongas, eh, pero... Vale, va, venga, rápido ¿Qué? ¿Qué vas a pared? Venga, voy a poner una cosa jugosa, pero no mucho ¿Qué has decidido poner finalmente? Creo que son los peores playoffs que he visto en mi vida Coma Debajo de mi casa hay un parque con dos chavales que juegan mejor Yo tengo un grupito que les caigo mal Y me va a caer la del pulpo Pero bueno, da igual Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Tenéis el canal de aquí por aquí debajo Vamos a por esos 300.000 suscriptores Nos vemos muy pronto ¡Chau! ¡Chau!